Si llena el niño Soy solo, si cariño ando con mi merda Utilifico rorros Ando con mi merda Futuristico rorrois Salgo pa' la calle, el sofá Ascendido, tengo una tela Emocion, que me costó Comigo, salgo y al mundo Giro para la, la isla Única, yeah Tengo una amistad, única que me modela Cuando entro al party Tú sabes, uso el duro Upbeat Pampurito de la lana Y cuando me sube en la novela Bajando el elevador Tengo mi música Que suena Suena, suena Toda la, la cocina Dos celulares activa Un ojo nuevo Que sale hoy Del digital Oye yo salgo en 3D No hay maje de plasma Igual Aja Le dano, te cautiva Esa ternura Mucho diamante Cuando pase por toda la ciudad Y hasta mi suda Suda, suda, suda Y en calentura Mucho número Cuando me llama al celular Y yo Ando Ando Con mi futurístico Roll Royce Oye Mi futurístico Roll Royce Me costó Oye Tengo todo el costo Y mi corte Bien fresco Andamos jugando Tengo mucho sin Subriendo Mante lo que pase Y me lo va a subir Suenando Día a día Oye Sandy Ven Me cultiva Aja Y nos fuimos Día a día Y tú sabes Matamos el flow Mucho canto Quedó en wall Mándole Sin para oír Apague A la bocina No se no Como rico Oye Tú sabes El favorito Así es Así es No se pega a lo real El amor Como la verdad Yeah Yeah Hey love El biórico El biórico La noche Ando brillando El diamante El diamante Que brillante El diamante Y El diamante El diamante Gracias por ver el video.